¡Está muy tremendo! ¡Fentimonio de innovación! Llegó el borracho buscando Pasó a mi juega el dinero Le dijo a la tabela Que quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en cañuelas Y quiero que celebre vos Le contestó el cantinero Aquí ya no me descubrió Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito a que dejes el vicio Y vende a la iglesia una milla más Y borracho y castinero Ya a Cristo se convirtieron Uno cerró la tabela Y el otro se ahorró su dinero Ahora los dos se dedican A predicar el evangelio ¡Fentimonio de innovación!